Es como un sueño, un sueño hecho hombre de carne y hueso. Ay, me encanta, amiga. Nunca en mi vida pensé que iba a conocer a alguien de verdad en una app. Yo sé que esto no va a ser una aventura más. ¿Y se puede saber qué hace este tal Fernando? Es el mejor cirujano plástico. Soltero, sin compromisos. Su sueño es formar una familia. Fernando es todo lo que una mujer podría desear. Deseame suerte, amiga. Me voy a Cartagena a buscar a mi príncipe azul. Y no me voy a arrepentir. Espera, ¿qué?